Me falta el aire pa' decir lo que estoy sintiendo Estoy levantándome pero mi alma parece que sigue durmiendo Estoy en mi cabeza viendo cómo de rápido mi corazón está latiendo Me siento amarelo y estoy seguro que no es por lo que estoy bebiendo Yo solo quiero soltar este feeling y que me pasen un feeling Mientras más viejo, mami, el tiempo pasa más lento en un mili Quiero soltar este feeling y que me pasen un feeling Mientras más viejo, mami, el tiempo pasa más lento en un mili Yo sé que hay un plan mejor para mí que un ansiolítico Puta, solo quiero hacer dinero para ser específico Usalo con la ganga, fumaré esa hierba aunque quede estúpido Y la presión en el pecho le diga a mi cerebro es crítico Tienes que salir corriendo Quise durmiéndote, no ves que te estás muriendo Y tú vas riéndote, ¿acaso yo te estoy mintiendo? No creo lo que estoy diciéndote, yo soy la voz de tu pensamiento Voy a quedarme pa' seguir advirtiéndote, 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 advirtiéndote Me falta el aire pa' decir lo que estoy sintiendo Estoy levantándome pero mi alma parece que sigue durmiendo Estoy en mi cabeza viendo cómo de rápido mi corazón está en la tienda Me siento mareado y estoy seguro que no voy por lo que estoy bebiendo Yo solo quiero soltar este feeling Y que me pasen un feeling Mientras más viejo, mami, el tiempo pasa más lento en un mili Quiero soltar este feeling Y que me pasen un feeling Mientras más viejo, mami, el tiempo pasa más lento en un mili Mientras más viejo, mami, el tiempo pasa más lento en un mili Si, 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 si Yo solo quiero saltar esta piel Y que me pase muy bien Mientras más piernas nos gritas Que tiempo pasa más bien que el umbil Quiero saltar esta piel Y que me pase muy bien Mientras más piernas nos gritas Que tiempo pasa más bien que el umbil Gracias por ver el video.